Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo Puntos de Vista Radiografías de nuestra gente Hoy compartimos el punto de vista de Leo Maslía, compositor, pianista, cantante, escritor, uruguayo y cerrajero Por aquel entonces cuando charlaba así, de esta manera, con Alberto Silva por mediados de los 80 El reírse de todo, Leo, y de todos, ¿no es un escapismo en algún punto? Supongo que sí, pero no creo hacer eso ¿Qué es lo que haces tú? Yo hago literatura, poesía, música ¿Que no es escapista? Pienso que no ¿Es comprometida? Sí, este... Sí, pienso que sí ¿Con quién, Leo? Con... Con la gente, con los lugares donde vivo, yo qué sé, con el momento en que vivo Digamos que no tiene un compromiso político partidario, lo que tú querés decir No, 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 claro ¿Por qué crees que en Buenos Aires, en la República Argentina en general, tiene más aceptación tu propuesta que acá todavía? Bueno, yo no sé si tiene más aceptación que acá Lo que pasa que, como es más grande, hay más gente que puede aceptarla Pero proporcionalmente creo que es más o menos similar la aceptación que puede tener A nivel periodístico de medios de comunicación Creo que hay bastante gente Que se interesa por lo que hago Así como también a nivel del ambiente musical de allá Que hice buenas migas con un montón de gente, digamos Pero también hay gente que no me soporta Yo qué sé, el año pasado estuve en el programa Badía y Compañía Viste ese programa musical Creo que llegaron a Montevideo Sí, 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 parece que empezó a llegar Estuve en ese programa una vez Después de muchas veces de que trataron de meterme Pero sé que Badía no quería, porque no quería saber nada conmigo Al final Lito Nevia, que era el productor del disco, le hinchó tanto Que el loco del disco que yo sacaba el año pasado, ¿no? Al final el loco aceptó Pero sé que después otra gente me trató de llevar de vuelta y no quiso ¿Y por qué intuís tú que no quería saber nada contigo? Porque le parece que es muy malo lo que hago O sea que aún críticos piensan que es muy malo lo que tú haces Sí, algunos sí Sí, también hubo una vez en tiempo argentino Hubo una crítica Lapidaria Lapidaria, sí Que decía que yo hablaba de cosas como la mayonesa Que no tenía ninguna importancia Mientras había otra gente que hablaba de Dios y de cosas importantes Pero en general Creo que la crítica me ha tratado mejor que acá Dentro de todo Estamos hablando de la crítica especializada Hablamos un poco de la crítica de la gente de la calle, ¿no? Sí, sí, te digo a nivel de crítica especializada También a veces hace algunos comentarios de ese tenor Leo, yo he escuchado que dice Bueno, hace una canción de Los Potrillos Y por ahí hay cosas más importantes Que debiera entonarse allí en una guitarra ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en el caso de la canción de Los Potrillos Es un tema que habla sobre la educación La educación orientada a que la persona sea maestre A cumplir ciertas funciones dentro de una sociedad Lo que pasa es que está Digamos, un poco Utilizado el potrillo como Como una metáfora ahí Le dan de comer, le ponen anteojeras Yo qué sé, todas esas cosas que se dicen en la letra Y que son puramente simbólicas, ¿no? De lo que es la educación ¿Cuál es tu formación musical? Estudié Porque paradójicamente es muy distinta a lo que mucha gente se imagina Estudié piano Recibí de profesor de piano Empecé a tocar algunos conciertos Estudié órgano Estudié armonía Composición Muchos años Con Coriuna Aroniana Y Graciela Paraskevaides Y Este Trabajé también En el campo de la música Entre comillas culta Este Y bueno, mi formación musical anduvo más que nada por ese lado ¿Y cómo se da un vuelco tan grande? Porque Siempre sentí la necesidad de hacer algo que pudiera Ir más allá de los estrechos límites En que Se mueve la música esa llamada culta, ¿no? Sin ir más allá de esas élites Que son las que acceden a ese tipo de música Siempre quise Trascender esos Esos límites Y poder hacer algo que 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 pudiera llegar a más gente Pero digamos que ha perdido mucho de De esa raíz culta tu música, ¿no? ¿O tú crees que no? Bueno, no sé si Si mi música tiene raíz culta, ¿no? Digamos que Es mi formación Pero bueno De alguna manera Muchas de esas cosas Supongo que se reflejan en En mis canciones Fíjate que hice canciones como El concierto Como Sonata del Perro de Mozart Que es una Tiene forma de Sonata del siglo XVIII Yo que sé Pienso que Que hay una cantidad de cosas que De todo eso Que están presentes dentro de lo que hago Hice canciones con Utilizando la El sistema dodecafónico De Arnold Schomberg Yo que sé Hice Cosas que Que creo que Está muy presente Toda mi formación Musical en ese campo Pero Pero también Me valí De otros elementos Propios de la música popular ¿Tú integraste el canto popular? No sé si alguien lo integra En este momento ¿O lo integraste alguna vez? Sí, como no Supo integrarlo ¿Y por qué en este momento No sabe si lo integraste? Porque no sé si existe ¿Tú crees que Hay dudas de que puede existir O no puede existir? Sí No sé si Si hay este Suficiente Movimiento de cosas Como para que Se pueda llamar De que el canto popular O lo que se llamaba Si no saben Canto popular Sigue existiendo ¿Tú ves en la cantidad De discos que se editan En la poca cantidad No Claro Sí, sí Me refiero a eso Sí, sí, sí ¿Y a qué atribuís Esa situación? Y además Al hecho de que El espectro de la música popular Se ha diversificado Bastante Y hay Digamos Han surgido otras propuestas Que Que son Que no se aline Que no se ¿Cómo se dice? Que no quedan así alineados Exactamente Dentro de lo que Se llamaba Canto popular ¿No? ¿Estás contra la línea Del canto popular? ¿Cómo? ¿Estás contra la línea Del canto popular? No, no No, no, no No, porque además Esa línea Nunca existió Como cosa Muy definida ¿No? Simplemente era Eran varias líneas En todo caso Eran varias líneas juntas Digamos, ¿no? Sí, sí Más bien eso Pero en alguna oportunidad Yo te escuché decir a ti Que no integrabas el canto popular Claro, porque Ahí me refería A cierta utilización Parcial Del O de la cierta Identificación Del rótulo De ese canto popular Con ciertas propuestas Nada más ¿No? Me refería a eso No me refería A A todo lo que Lo que se pudiera Abarcar Porque había Claro, siempre Al coexistir Diferentes tipos De expresiones Musicales Bajo el rótulo Había gente Que De alguna manera Le gustaba decir Que el canto popular Era más que nada Tales y tales cosas Y otra gente Que decía Que no Que eran tales Otras Bueno Este Yo me acuerdo La primera vez Que vi una actuación Tuya en vivo En un teatro Muy pequeño Había mucha gente Que por primera vez Te veía Y la mitad Del público Estaba dudando Entre aplaudir O no aplaudir La otra mitad Decía esto Que es bueno O es malo Había quien se reía Y quien no sabía Si había que reírse O quedarse serio Me supongo que eso Ya no pasa ahora En los recitales La gente sabe Más o menos Qué es lo que va a ver Y qué es lo que va a escuchar Sí, la gente que va Más o menos Tiene una idea De lo que va a escuchar Este Claro Pero esa Esa situación Debería ser media Media difícil Para ti, ¿no? Que hubieran Esas reacciones De movimiento En la platea Al comienzo ¿O no? Mira Por lo general Cuando hice recitales Para gente Que nunca me había Escuchado Este Esa situación Se me presenta En En el transcurso Del primero Y del segundo tema Digamos ¿No? Y a mí me Me resulta muy divertido ¿No? Digamos que se produzca Una situación así Este De que la gente No sepa Qué hacer O cómo Tomar Lo que Lo que está escuchando Este Y Además En general Yo qué sé Si Las veces que he ido Con algún amigo Con algún Yo qué sé Representante Sonidista Con alguna cosa Así Que me acompañara Este Siempre Un poco Jugamos a ver Qué es lo que Qué es lo que pasa En esas primeras canciones ¿No? Con las caras de la gente Este Yo no las miro mucho Pero él sí Suponente Y entonces después Me cuenta Qué Qué pasaba Pero eso Claro Cuando Cuando he cantado En ciudades O en lugares Donde la gente Nunca Nunca me había escuchado Pero ya después De esas dos primeras canciones Más o menos La gente Se acomoda Al código Que manejo Y ya las cosas Funcionan De otra manera Tú das toda una imagen De una persona Sumamente introvertida Sumamente tímida Sí Parece que doy esa imagen Sí ¿Esa imagen es real O es parte De un producto Que estás vendiendo? No Yo no vendo productos Yo soy un producto Producto total Vamos a suponer Que no vendés productos O lo dejamos por allí Leo Pero yo soy este producto Ves que está acá En este folleto En este folleto editado En la República Argentina Y en Aquino seguramente No se editaría Un folleto De esas características No, no, claro No, esto es una cosa Que se editó Para 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 enviar A distintos Lugares De De Argentina Para Para Conseguir actuaciones O para saber quién Para dar informaciones A periodistas O cosas así ¿Y qué opinas A gente de conservatorio A ver lo que hace Leo Masley hoy por hoy? No sé No sé Porque no Has perdido tu contacto He perdido bastante contacto Con el ambiente Del Del Conservatorio Este Por el contrario La gente con que me formé Después de eso En Composición Coriuna Joronian Y Graciela Parasquevalles Esa gente Me No solamente Me alentó mucho En este trabajo Entre la música popular Sino que además Fueron Ellos quienes Contribuyeron decisivamente Con elementos De formación A que yo pudiera hacer Lo que estoy haciendo Porque Fundamentalmente Me permitieron romper Los prejuicios De que De que para hacer algo Que pudiera Ser accesible A muchas personas Hubiera que caer Necesariamente En la utilización De ciertos esquemas Musicales Este Que Que están muy presentes Muchas veces En la música popular Y que Con los que a veces Digamos Se hace un manejo Populista De la 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 musical musical Este Digamos Ellos me De alguna manera Me liberaron De la Del sentir La necesidad De utilizar Esos elementos Este Pensando que De otra forma Fuera imposible Conseguir una Comunicación amplia ¿Qué pasó con El León Mas Lía Cerrajero? Bueno Estoy Acabo de vender Una de las máquinas La de hacer llaves Tipo Yale Y la otra La tengo en venta La de llaves De seguridad O sea que te estás jubilando En esta profesión Si Yo que se Quien sabe Realmente En algún momento Tengo que volver A conseguirme Alguna máquina Para trabajar en eso Pero por ahora Este Con la Con la música Y Y algunas cosas afines Tengo bastante ocupado El tiempo ¿Has hecho dinero Con tu música Leo? No Este Pero Lo he Digamos He hecho algún dinero Pero lo he invertido Todo en alimentos En alimentos En alimentos Y en vivienda Si Te ves comer mucho ¿Te parece? No, no Te pregunto No, también tengo una hija Que come No mucho Pero No, digamos que la música Me da para Me da para vivir ¿Puedes mantenerte? No, me mantengo Más o menos con la música Y con el sueldo de mi mujer Lo cual es toda una Una hazaña Porque Incluso en que tenemos espacio Hemos estado hablando Con varios músicos Del canto popular Y todos Manifiestan su problema ¿No? De que el medio No permite Ser profesional Sí Realmente es bastante difícil Pero por suerte Yo lo estoy haciendo Más o menos ¿Cómo era eso De convivir La actividad De cerrajero Con la de Niño maldito Allí en el canto popular Bueno Digamos que Yo centraba Todo Todo mi labor En la cuestión Creativa ¿No? Que yo la La podía Desarrollar En cualquier momento Del día Mientras trabajara En cualquier otra cosa ¿No? Este En cambio Luego Cuando dejé De trabajar Como cerrajero Tuve la posibilidad De dedicar más horas A la práctica De los instrumentos O sea A eso ¿No? Que durante todos los años En que estaba Trabajando En lo otro No tenía muchas posibilidades De hacerlo Leo Maslía Hoy En el punto de vista En charla Con Alberto Silva En una entrevista Realizada por mediados De los años 80 ¿De dónde recogés Tu influencia Para toda tu Tu obra? De todos lados De todos lados De todo lo que Lo que veo Lo que Lo que leo Lo que oigo Pero hay algunas Que son más marcadas Que otras Se me ocurre Es posible Pero Pienso que Es muy difícil Que uno mismo Este autorizado A saber Cuáles son Las cosas Que influyen Más en uno Porque creo que Esas cosas Requieren un estudio Muy profundo ¿No? De poder detectar Cuáles son Las influencias Que uno tiene A mí por ejemplo Me influyen mucho Las cosas que no me gustan Las cosas que no me gustan Me influyen muchísimo Porque Me dan Me dan un montón De De ideas ¿No? Suponete Voy a ver una película Que no me gusta O leo un libro Que no me gusta Se me ocurren Ideas De De cómo Tratar un tema Similar De otra forma Que me parezca Más Más útil O más Más profunda ¿No? Este Bueno Hablando de Ideas Ya que has propuesto Una idea Bastante descabellada De cómo pagar La deuda externa ¿Te has conectado Con dirigentes De partidos políticos Para proponerle Tu iniciativa? No 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 está Dentro de mis Dentro de mis inquietudes Este Más allá del hecho De que De alguna manera La canción O cualquier actividad Artística Tenga Implícita Una cierta postura Política ¿Qué esperas De la música De aquí o más? Espero Diversión Placer O sea que estás Muy cerca De este grupo De jóvenes Que han Irrumpido En la escena musical Jóvenes de 17 18 años Que con una propuesta nueva Están Muy cerca ¿Por qué? Porque también Me han contado En este mismo espacio Que ellos esperan Diversión Esperan placer De la música ¿Qué bueno? Me parece bien No sé qué opinas De todo ese fenómeno De gente joven Te referís A los grupos De rock Mirá Hay dos Que me parecen Muy muy buenos Los estómagos Y los tontos Me parecen Excelentes En el caso De los estómagos Lo que más rescato Es la parte musical El criterio El criterio De los arreglos Me parece Un trabajo musical Muy fino Y de gran importancia En el caso De los tontos Más rescato La parte de textos Y la interpretación vocal En el canto Y todo eso Y los textos También que En su mayoría Me parecen Muy buenos Me parecen Una cosa Muy Muy fresca Y muy Este Realmente Una expresión Del momento Como texto Después De De muchas De mucha gente De repente De la misma generación Que intentaba Se retorcía En laberintos Este De Laberintos poéticos Un poco Sin salida Había visto Mucha gente Que estaba Como sin saber Qué decir En las letras Y dándole vueltas Y vueltas A formas poéticas Muy agotadas Este Y los textos Que Que están En el repertorio De los tontos En ese sentido Me parecen Una puerta Abierta Hacia un montón De cosas ¿No? ¿Y cuál crees tú Que es la explicación A ese fenómeno Que la gente Muy joven De 15 16 17 años Se sienta tan Identificada Con estos nuevos grupos? Y porque De alguna manera Los representan Los representan Como sentir Como pensar Digamos que Toda la otra generación En la cual estás tú Comprendido Dejó como un Vasivo allí Con respecto A estos jóvenes En la temática En la propuesta musical Y supongo que sí Supongo que sí Este Además que Digámoslo Pienso que una persona Que en este momento Tiene 16 17 años Este Abre los ojos A un mundo De De adultos Que está Estructurado De una forma Bastante distinta Del que estaba Cuando nosotros Empezamos A componer Nuestras cosas Nuestras cosas Porque A pesar de que La democracia En que vivamos Este sea Muy falsa En muchos aspectos Este Por lo menos A nivel de apariencias Tiene un montón De De cosas muy diferentes De De lo que De lo que eran Los años De la De la dictadura Este Y eso Hace que Que En el plano Del arte También Este La gente Busque Expresiones Diferentes Nos está Marcando También Cada vez Con Con forma Más pronunciada Leo El choque Generacional Que ven Que ha quedado Un poco Allí Latente Pero no se Habían expresado Por la dictadura Precisamente ¿Cómo decís? No te entendí La pregunta Yo que es entre generaciones En distintas artes En distintos Órdenes Algo que Inexorablemente Pasa siempre En todos los Régimens Y en todos los Países Y en todas las décadas Desde que el hombre Es hombre Seguramente Aquí un poco Había quedado Como en suspenso Debido Bueno Al estar La dictadura No se había Expresado Con tanta claridad Esta situación Que pareciera Que con la venida De la democracia Se manifiesta En forma Más vehemente Es posible Mira yo Realmente No tuve Mucha oportunidad De poder constatar Si realmente Eso se está dando Se está dando En mayor medida Que durante la dictadura O no Pero Me parece que Nuestro país En ese sentido Es Bastante Bastante poco Vehemente Me parece que Los choques Intergeneracionales Que puede haber acá No tienen nada que ver Con lo que puede haber En otros países No sé Tengo la sensación Esa Yo que sé El otro día Entré a una Una librería Y La La mujer que me atendió Estaba llorando Porque Hacía no sé cuántos años Que se cumplía la muerte De su padre Este Y Te digo esto Como un ejemplo Que me parece que Que Acá en general Las generaciones Podrán tener Motivos Para desentenderse Muchas cosas Pero En general Nunca No hay Unas rupturas Más allá De individuos Rupturas generacionales Muy Muy marcadas Creo que acá En este país No hay Leo yo para finalizar Te numero una serie De circunstancias De hechos De nombres propios Y te pido Que en dos o tres palabras O me los definas O me digas Que te sugiera Concierto La CIA Despiste El Frente Amplio Canto Popular Auge y Caída Profesoras de Piano Do O O Mensaje Comprometido Cualquier mensaje Woody Allen Me gustó mucho Hanna y sus hermanas Me pareció La mejor Viromes Y Servilletas Gente Joven Sorocabana El otro día fui Y hacía mucho que no iba Inteligencia Estupidez Dislate Un trauma No sé, cualquiera Desafinar Me pasa Muy seguido Chaleco de fuerza Y momento actual Jodedor Yo vendo sermones En traje de tesis Anuncio canciones Y doy catequesis Yo vendo tranvías Yo vendo Yo vendo buzones Anuncio ardillitas Y entrego ratones Yo tengo un buen fato Por paso carrasco Secuestro los gatos Y vendo churrascos Soy un jodedor 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 Yo vendo beliscos Por torres hermosas Anuncio mariscos Y sirvo babosas Yo vendo basura Por buenos pasteles Anuncio cultura Y entrego papeles Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Yo vendo versículos Bien disfrazados Los visto de versos Y están colocados Yo vendo sermones En traje de tesis Anuncio canciones Y doy catequesis Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Yo vendo sandías Yo vendo ciruelas Odontología Y dolores de muelas Yo vendo artimañas Para hacerse rico Y también las hazañas De Paco y de Pico Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Soy flor de jodedor Yo vendo algún día Prometo promesas Declaro alegrías Y enchufo tristezas Yo vendo futuros Yo vendo alcancillas Yo vendo canguros En Villa García Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Yo vivo del fraude Yo soy un farsante No importa la cosa Marchar pa' adelante Yo vendo a quien sea Si pagan un peso por dos Yo me vendo a mi mismo Y por eso Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Yo vendo trabajo Con los desocupados Y si a cambio Les bajo el salario ganado Yo digo que canto Los versos del pueblo Y si puedo Con la dictadura Me arreglo Soy un jodedor 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 Es un jodedor Yo digo que rimo Todas las estrofas Y a veces deslizo Palabras tramposas Yo vendo palabras En vez de las cosas Palabras que quieren Decir esas cosas Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor En vez de palmitos Te doy al caucil Predico la paz Y fabrico misiles Yo vendo la guerra Y me compro la ciencia Predico la paz Pero inculco paciencia Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Soy sumamente jodedor Yo vendo espejitos Muy lindos señores También tengo mitos De todos colores Como quien proclama Que él nunca reza Y recite el programa Detros que en la mesa Soy un jodedor 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 Es un jodedor Es un jodedor Te vendo gallinas Con huevos de oro Das vuelta a la esquina Y son guapas de toro Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Soy un jodedor Es un jodedor Es un jodedor Es un jodedor A los militares Les vendo civiles Y a los civilistas Napalm y misiles A los dictadores Les doy charreteras Y luego a sus bancos Les vendo carteras Soy un jodedor Soy absolutamente jodedor Soy bastante jodedor Soy un poquito jodedor Yo fresco belleza Vendo cirugía Y te dejo la cara Peor que la mía Soy bastante jodedor Soy un poquito jodedor Soy bastante jodedor Sos un hijo de puta Yo soy jodedor Porque digo que soy A pesar de no serlo Y por eso lo soy Que soy un jodón Que soy un jodón Que soy un jodón Que soy un jodón